El pueblo de Potreriños fue donde nació Chaguín Amigo noble y sencillo, ningún amigo como él Es muy bueno por las buenas, por las malas, cuídense De plebe le entro al negocio, pues le ha gustado lo bueno Carga sus carros del año, también bastante dinero Le gusta jalar la banda y que retumbe en el puerto Alegre y enamorado, a todos brinda amistad A los amigos su mano, y también brinda lealtad Una sonrisa en su cara, todos siempre mirarán Trae un dolor en el alma, porque se marchó Javier Era más que su hermano, era su amigo más fiel Todo Mazatlán lo extraña, pues fue una muerte muy cruel En Mazatlán, Sinaloa, todo lo ven muy seguido Junto con su compachito, tomando con sus amigos Paseando en el malecón, el Magno y el Valentino Alegre y enamorado, a todos brinda amistad A los amigos su mano, y también brinda lealtad Una sonrisa en su cara, todos siempre mirarán